Episodio Número 2 Rufus, que soy yo en realidad, bueno es él pero yo lo controlo, hace el Elysio y la verdad que no tengo yo esa intención de ir al Elysio Oye, ¿esto qué es? Tiene pinta de ser un huevo de... ¡Ah! Un huevo nitorinco Ojo, tenemos que tener cuidado porque creo que hay algunos huevos de pascua o easter eggs huevos de pascua, bueno, valga la redundancia repartidos por todo Deponia y es que son huevos de los nitorincos que vimos en la segunda parte de Deponia, en Caos en Deponia Así que si somos curiosos yo os reto a que encontremos y contemos todos y cada uno de los huevos de pascua que hayan por todo Goodbye Deponia que es lo que tengo entendido de que hay, porque alguno de otros me lo ha dicho en los comentarios, por cierto, os recuerdo de que este juego está traducido pero no doblado, ni lo van a doblar nunca jamás, in the life, never in the life así que los textos están en español pero los diálogos están en inglés, lo han decidido la compañía y no le puedo hacer nada bueno, vamos a ver, tenemos cuatro entradas y tenemos una puerta de servicio vamos a interaccionar con esto porque no se si hay mucho que hacer ocupado ah, mira ¿Quieres salir de ahí algún momento? no me metas prisa anda, mira, un tío con diarrea jajaja pobrecito, pobrecito, pobrecito pero oye, quien parezca diarrea yo, yo, la verdad que... me siento identificado oye, no penséis mal vale, soy un viajero del tiempo va muy lento ¿está diciéndome que vienes del futuro? ¿cómo que el futuro no existe? claro que existe, no me digas eso hombre, a ver no hay que pensar siempre en el futuro, pero bueno he venido del pasado para asistir al fin del mundo y dale, entonces creo que estás en el lugar equivocado yo soy el que evitará el fin del mundo anda, ese es Rufus sería muy amable por tus partes es curioso tío, estoy hablando con tío con diarrea jajaja jajaja que da un rollo de papel higiénico vale, el tío este pobre está ahí atascado y quiero un papel higiénico y encima con bichis anda, hay una cara una cara fiel tóxica en deponia, anda que curioso son cosas que yo no sabía estar... se está cagando jajaja, bueno vale, entonces me subidas cuentas yo voy a intentar, fíjate, servicio super original, ver aquí un rollo de papel higiénico que indique que ahí está el servicio yo, para que haya gente que no pueda leer las letras pequeñas, que por cierto, si no podéis leer pues poner el vídeo a pantalla completa si leéis la letra yo voy a intentar decir, en resumen, lo que he hecho antes de ese diálogo, o sea, en resumen de las cuentas estaba hablando con un tío que se estaba cagando en diarrea y he dicho que me he sentido identificado porque, jolín, todos hemos parecido con diarrea alguna otra vez, ¿no? bueno, vamos de abajo a arriba vamos para la izquierda y la verdad es que, jolín, eso es un poquito chungo bueno, ¿esto qué es? ¿qué está pasando aquí? eso digo yo ¿es un sexta o qué? mmm, vale jajaja hola simpatia jajaja si, tiene pinta de si, efectivamente es una sexta, ¿no? es lo que parece aquí que fuerte están esperando el turno de la lavadora porque son lavadoras ahora que lo veo tiene swag tiene estilo, esto tiene swag jajaja eso, el primero venga, por favor vale, vale, vale no tiene pinta de que me deje pasar primero ¿por qué no? soy rufus, hombre mismo... mismo estribillo no, no, no esta gente... esto no se va a alcanzar jajaja jajaja venga, vale vamos a ver ya me dejan hacer algo y lo que tenemos es misteriosa secta de la... bueno o se ha eliminado bueno, tenía pinta porque claro, con las velas y demás tiene pinta de ser una secta pero traje de boss ¡eh! con lo cual boss a lo mejor se ha ido a pegarse una ducha y está por aquí porque es el traje de boss a ver, lo cojo lo puedo coger, genial y la pecha está bien, ¿no? perfecto con lo cual ya tengo dos cositas oye, el hacha lo hemos perdido creo que de junto... bueno, nos hemos salido por los aires junto con Goal así que bueno no hay hacha y lavadora ¿podemos ir a lavadora? no, solamente podemos examinarla a ver hombre, está guay que sea grande teniendo en cuenta que no hay sombra de sábalas limpia dentro del hotel bueno, podríamos hacer algo con la lavadora creo que más adelante porque si está ahí es por algo ya sabéis que en las alturas gráficas si hay algo ahí es por algo voy a intentar hablar con este tío ¿puedo? ¿qué? jolín tío ¿para qué le pregunto? si me siempre... me está ahí cantando santa chatarra tío jolín me encantaría que lo dijese ya sabéis que haya fuego en una lavandería no es lo mejor de lo mejor podría dejar el tenis a ese medio pueblo ¿ahora lo dices? jajaja jajaja vale ya sé por qué lo dicen hombre, claro si la lavadora tiene ahí esta especie de... verde tóxico claro, con fuego ya sabemos que esto... corrosivo, ¿no? bueno, no hay mucho más que hacer aquí así que vámonos a la siguiente puerta qué guapo tío el huevo esto, eh identificado vale, vamos aquí a la derecha y a ver qué hay aquí ostia, hay un montonazo de puertas eh y dos direcciones que vayan para este lugar y para otro desconocido pero a ver si hay algo más nada más por aquí vámonos a esta puerta de la habitación ah, son habitaciones vamos a abrir esta puerta ¿podemos? ¿toto? a ver, calladito escucho algo, eh y el destróyor va a pasar por esta puerta mientras el destróyor cruzará este umbral y mostrará el signo de la bestia ah un golpe seco que tendrá el... eh y entonces se tira me saldrá un buen chichol ¿qué pasa? ¡eh! ese tipo lo vimos antes yo te conozco tú eres un tipo muy ocupado no, no es el tipo de la pipa este es adivino, ojo sabe del futuro es el... claro de Puerto Fisco es adivino, sí mmm je vale, sigo pensando que es un adivino o sea, el tío me está intentando mentir y ocultar su verdadera identidad y es que lo vimos en la segunda parte de Deponia como adivino y nos contó que cosas podían pasar en el futuro con lo cual es un adivino sigo pensando que es un adivino piensa salir de viaje ¿qué estás farfullando hace un rato? ¿y qué me dices de esto insólito atuendo? mmm por casualidad no conocerás a los tipos de la lavandería esto... piensa salir de viaje ¿solo para pescar un poquito? ¿a pescar, tío? estoy buscando peces gordos, dice el tío y por eso te llamas contigo todo lo muere de salón oye, me estoy dando cuenta de que las voces en inglés están bastante más flojas que las voces en español, ¿verdad? sigo pensando que eres un adivino mmm 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 el tío el tío estaba hablando de algo antes de nosotros entrar a la habitación con lo cual vamos a ver ¿ahora solo? mmm 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 sí, eso me estabas ensayando con una canción para la fiesta de cumpleaños de mi sobrina este tío no me da mucha confianza ¿cierto? el estroctor mata el tamir esta fatal en cabeza por lo que estoy viendo ya no me gusta, genial ¿Y qué me dices de tu insólito atuendo? ¿Le preguntamos eso? Deja de fingir, te he descubierto Eso es, no pelamos el tiempo Cielos, tendría que haberlo sabido Claro tío, si tú y yo nos vimos en la segunda parte Soy un adivino Ahora estás sentado como un adivino Pero no me gusta utilizar mis habilidades, dice el tío Sí, tiene que pintar de estar lleno de basura No hay nada absurdo Pero, ¿qué? 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 ¿De qué te hemos preparado antes? El mundo no se acabará hoy O sea, tenemos que ser optimistas El tío dice que hay que prepararse por el futuro Porque es que puede destruirse todo, ¿no? O sea, el tío sabe que Deponia va a ser destruida Nosotros no Nosotros somos súper positivos Y vamos a impedir eso a toda costa El mundo no se acabará hoy Ahí con enfado Muy bien, Rufus Correcto, será mañana Justo un momento antes del teledario No hay televisión Ah, no podré Remediarlo No, Rufus no Rufus sí que puede Este tío es muy listo ¿Y qué le hace a este tío pensar Que el fin del mundo está cerca? Quiero saberlo Es importante La noche del horizonte Se volvió rojo Como el fuego Ahora se volvió a coa Pero, ¿hizo Rufus lo de la coa? Vale, el tío este O sea, el tío este ya Imagina que se acerca a fin del mundo Porque se vuelve todo rojo Incluso el agua Tanto el cielo como el agua Y Rufus dice Pues será pues cosa de mi barbacoa Pues Rufus se le da muy bien la barbacoa La verdad ¿Tus colegas están bloqueando la lavandería? Es verdad tío Hola Ahora que lo pienso Los colegas que están ahí En plan sectarios A mejor Es verdad Están igual Paciencia amigo mío El ritual no durará mucho Entonces ¿A qué esperan? Dice Rufus Bueno, digo yo Necesito saber Bueno Están esperando a su guru naturalmente O sea, ¿tú eres el guru? Evidentemente Entonces ¿Qué estás haciendo aquí? Prepara mi gran discurso ¿Con una araña? Claro El tío Quiero un discurso Porque se acerca al fin del mundo Y el fin del mundo No lo llega siempre No lo llega a cualquier día Me pica la nariz ¡Eh! Voy a preguntarle Si me deja su arbolnoza A ver Por favor Jolín ¿Por qué no? Vale Voy a intentar participar En el ritual Y Rufus se niega Vale, vale Se trata de un ritual De auto-bonificación Para limpiarte De todo pecado Ya veo Pero ¿Pero por qué? ¿Una especie de santo? ¿De qué? ¿Rufus? Este no tiene un santo Ni de broma Vale ¿Podré fiar a las intrigas De tu panda De otros roditos Supersticiosos? Vamos ¡Eh! Venga Voy a insistirle Por favor Come on Hice robo Vale, sí, sí Haces bien pirándote ¿Cómo que no has visto eso? ¿Es qué? Bueno En vez de enrollarnos mucho Con este tío Voy a decir que No hay nada más Que hacer contigo Sí, pírate Por favor Como con todos nosotros A ver si hay algo ¿Eh? Aquí hay algo para coger Espero que el tío No me mide ¿Tendrá ojos en el culo? ¿Cómo quitarle un calavero En un niño? Tú verás Bien Perfecto Con lo cual Tenemos pasta de dientes ¡Eh! Esa pasta de dientes Esa está tan igual Que la primera parte O la segunda parte Me suena un montón este Es verdad ¿No? Usamos en algún momento En la aventura de Pony La pasta de dientes Creo que sí O la cogimos De nuestra casa Cuando estábamos con Tony Claro, Tony y yo La habíamos dejado Tony, Tony Vamos a acordar de Tony Te da la entura de bote Voy a intentar cogerla ¡Eh! Deja la misma estira Pero si estoy lejos de ti ¿Cómo os piña Que iba a coger yo eso? ¡Qué fuerte! Bueno, pues ¡Capucha! ¡Ojo! Vamos a ver Si hay una capucha Puedo interactuar con ella Una invitación Para una broma memorable Perfecto A ver ¡Cuidado Rufus! ¡Qué malo Rufus, tío! Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿Esta? A ver El humor absurdo Siempre viene bien Pero no puedo Despediciar una ocasión Como esta En otro chiste mediocre Oye Tenemos que buscar bien Algo Tiene que pensar En todos los fans Que adoran mi broma Justo por ser Críptica amigüedad Muy bien Pues a ver Esto no es ¿Y la pasta de dientes? Sí, se ha divertido A ver Pero Pero Joder, tío Vale, vale, vale Ya lo pillo Ya lo pillo Rufus Tenemos que buscar Una posible solución No, no, no Eso no, eso no Que toca sin querer Y la ropa de boso Tampoco funciona Con lo cual Vámonos Y Esa es la habitación De la izquierda A ver A ver a la derecha ¿Habrá alguien? Cerrado Vale ¿Hola? ¿Gol? No, no está Gol ahí dentro Vamos a ir a esta Ah, es un armario A ver Venga, en el armario Tenemos una funda La cogemos Y esa funda ¿Qué contiene? La calidad de esa funda Es sorprendente Tantos piojos No es sorprendente Hay piojos Ah Una etiqueta con Instrucciones Y seis símbolos Vale ¿Eh? Piojos Ah, bueno El tío está calvo O sea que no le podemos poner eso ¿No? Voy a intentarlo Un momento Voy a intentarlo A ver Voy a acercarme a él Volvemos la funda No, no A la capucha A la capucha Ahí ¿Qué pasa si ya llena de piojos? Y Eres un loser, tío Paso de venir más, tío Al cabo que le den por saco Vale, vámonos a la izquierda A puerta de la habitación ¿Alguien? No, que va Perfecto Entonces puedo entrar Qué bueno, Rufus Demasiado tarde Vale, abre ¿Y quién puesta aquí? Otro tío de la selta ¿Hola? ¿Cómo que no hay nadie? No seas tonto Te puedo ver Rufus no es un gran fantasma ¿Cómo que no es un fantasma? Si hubiera un verdadero alivio Si desaparecieses No voy a desaparecer Porque soy Rufus ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí Todo por ti? Eso Esa Ahora es un fantasma ¿No? Antes no era un fantasma Y ahora sí que lo es ¡Me, tío! Te voy a probar mis poderes Supernaturales ¡Uy! ¡Cadajo! Mi nombre es Rufus Soy el exorcista del hotel Servicio de habitaciones A ver Si es tan malo, llévate esos platos Oye, pues puedo Llevarme los platos Ah, no es mentira, no hay ninguno Se ha escuchado algo, sí Agua roto, Rufus A ver qué hay aquí Ah, efectivamente, lo cojo Lato roto, se ha hecho daño, Rufus Lato roto, se ha hecho daño, tío Y ajá, por fin a contero, a ver ¿Será un plato? Un cuchillo, perfecto Muy bueno Y se ha hecho daño, tío A ver la mano No, está bien, está bien el tío Porque el tío está como siempre Con su cara y tal, igual Esto es un agujero, a ver el agujero Quiero que saca la puerta donde pueda verte Pero, tío, fantasma No manches Oye Haces una cosa ¿Y si cojo el cojín y se lo lanzo? A ver Los bienes terrenales ya no le son de ninguna utilidad Suponiendo que su historia sea cierta No tiene nada que ver con lo que acabo de hacer Pero bueno ¿Y el cuchillo? ¿Le amenazo con el cuchillo? A ver ¿Quería un fantasma con un cuchillo para pescado? ¿Un simular ruido de cadenas? Y yo que pensaba que aquí solo se habían pescado Y esa que viene Vale, no podemos hacer nada con el cuchillo Con lo cual No puede irme para allá Porque el tío me está Y un nitorenco A la izquierda Que bueno Vale, pues nada Pues La parte izquierda de las habitaciones Está prácticamente vista Así que nos vamos Y falta otra puerta, ¿no? O sea, hemos estado en esta Que está cerrada Y esta puerta de habitación A ver que ya hay Por favor, dime algo Cerrado ¿Hola? No hay nadie Pero hay alguien dentro Escucho voces A lo mejor están ahí Nuestros compañeros Vamos a irnos por aquí Vamos a ir por esta puerta A ver ¿Por qué? Ah, no, creo que son iguales Porque aquí me indican las habitaciones Donde he entrado Y aquí también Vale, ¿y esto qué son? Máquinas pendidoras de tartas A ver ¿Quién necesita monedas Cuando tienes unos dedos mágicos Y se te dan de lujo Las máquinas pendidoras De todo tipo? Mentiroso Oye, ¿puedo utilizar el cuchillo? ¡Eh! Por el zorrofus Se ha hecho daño Voy a utilizar el cuchillo Con esto Joder, estaría bueno Que nada más que utilizase cuchillos Bueno, pues aquí No podemos hacer nada entonces A ver Botón de la diagonal Yo voy tocando botones Es un puzzle Pero no sé si voy a empezar a tocarlo Es difícil Uy, uy, uy ¡Qué chungo! Ah, ¿lo pongo todo azul? Ostras, qué difícil A ver ¿Lo hay otra vez? Rojo Azul ¡Ah! Si toco un botón Se invierten los colores Entonces tenemos que hacer algo Y si toco otra vez El botón de la diagonal Curioso Tenemos que hacer una especie De tres enraya ¿Puede ser? Pero no sé qué color Son muchos botones ¿Palanca? ¿Esto qué hace? Bueno, vamos a ir Investigando la zona Porque hay bastante que hacer Así que vamos por la izquierda Aquí hay una terraza ¡Eh! Aquí hay un tío ¿Cubo de basura o hay algo? ¿Y esto qué es? Una grieta ¡Eh! Estoy viendo otro huevo ¡Oh! Eso es otro huevo Vamos aquí Cube basura En la basura te encuentras Las pasas más increíbles A ver Hay algo ahí Un bicho ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Anda! ¡Qué sorpresa! Un pelícano Moderadamente raro Vale ¿Qué puedes hacer con el pelícano? Si estáis Evidentemente es por algo Mmm Nos vamos a matar Mmm ¿Cuchillo? Lo que menos falta Aquí son buenos modelos En la mesa No tío Porecito No quiero calmar En el pelícano Tío ¿Y pasta de dientes? ¿Le gusta? Pues no sé Qué coger con él Tío A lo mejor está ahí Pues por gracia ¿No? Parece que le gusta También la percha Está bien Pues nos volvemos Y creo que vamos a ir Hacia La siguiente puerta Que está en la parte de arriba Que es esta A ver Esto parece Que tiene pinta De ser la recepción Del hotel O del apartamento O algo de eso A ver Telefonillo ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué mareo! Vale Llamamos Y está aquí Dice tío Mmm Pero tampoco Él está tan sigiloso Gracias La verdad es que Estoy buscando a mis amigos Menequetel O sea Se llama el hotel Menequetel 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 Es difícil decirlo Menequetel Es extraño el nombre Para un hotel La verdad A ver Menequetel En plan Inglés A mí también Me ha parecido bonito Oye Está guay Menequetel Menequetel Está muy clara Para ver Hay que vivir Bajo la amenaza De una catástrofe Voy a preguntarle Que la verdad Es que estoy buscando A mis amigos No hace falta Que me quede yo A dormir aquí Un helado de jardín Una bonita jirafa Y un oso De círcula ¿Qué dices? No Ah sí Ah vale vale Voy a dar registras Eh La habitación 5 Lleva premio Mientras tanto que Ninguno enchufe Toma la Proyecto de enchuca De carga Sobrevivirán Toda la noche Perfecto Estatura de carga Siempre y cuando Se quede en su habitación Pasar a las 12 Por supuesto ¿No te da por casualidad Alguna cuenta pendiente Con demonios Divinidades oscuras O muertos recientes? No Rubén no Es un máquina Pero no Perfecto Ningún problema Tome su llave Y le deseo Una agradable estancia Muy bien Vale Entonces Habiéndole dicho eso Me da la llave Muy bien Le voy a hacer Una última pregunta ¿Has oído hablar Acerca de la inminente Destrucción de Deponia? ¿Mmm? Claro que sí Por eso las palomitas Se han agotado En todas partes ¿En serio? Bueno pues es cierto Entonces sí Efectivamente Impediré que se estudie Deponia Como dije En la introducción ¿Y eso? Tengo que limitarlo La lavabo este tío Es que vago el tío Es verdad tío Es la mayor catástrofe Van a destruir el mundo O sea que él dice Que la mayor catástrofe Son los lavabos Cosa que no es Porque La mayor catástrofe Será que cuando estudian Deponia Bueno me voy a la habitación Yes Es un acto de inteligencia Que podía conllevar Daños físicos ¿Se va o no? Ah se cae aquí el tío Genial tío Con lo cual El telefonillo Me lo puedo llevar Que bueno tío Vale pues Si tenéis hasta aquí Aquí tenemos Interrogante Interrogante A ver Voy para acá antes Antes de ir la habitación Y Uy que guapo El salón de la comida Pimentero Lo voy a coger tío Y tenemos un salero Que guay tío Que guay Que guay Que de cosas Vale Y aquí hay algo Saca corchos Perfecto tío Todo lo que tenga Que sea punzante Genial tío Y café Voy a hacerme un café Me ha hecho quedando Algo ahí dentro Oh que Se quiera ahí Con un poquito de café Que bueno No tosas tío No Pobrecito Tienes que Tomarte un café Tranquilamente En vez de toser tanto Y Este cuadro Tiene algo escondido Hay mucho que ver Bueno está bonito La verdad Está dibujado Desde el punto de vista De alguien Que sin saberlo Abre una urna Que contiene Las ciencias De su difunta Uy que asco tío Y vuelve en harto De un infarto Asentarse de las caras De ¿Eso es lo que pone? O es lo que A te refieres? Y se lo lleva Curioso Ah no 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 Ahí está el culpable Una tuerca ¿La cojo? Es verdad tío ¿Quién necesita Una herramienta cuando Vale no Me hace falta una herramienta Las tenazas Rebalan mucho No la mano Ojo Este Rufus Aunque no tengamos El juego doblado Y no lo tendremos No lo recuerdo Está bastante guay Porque el humor Lo sigue manteniendo Que eso es lo guapo Pero creo chicos Que vamos a dejar por aquí Vamos a avanzar Descubriendo la zona Y la verdad Se me está haciendo Un poquito Complicado Pues porque Hay mucho que descubrir De los guapos Que nos creamos Todos juntos Si os ha gustado Ya sabéis Que me tenéis que dar Ese like Que tanto me gusta a mi Que me alegra Todo el mes Toda la semana Todo el año Por supuesto Es lo que hace Que tenga mucho apoyo En la serie Para seguir adelante Y yo tengo mucha ganas De continuar Y no sé si vosotros La tenéis Así que Ese like Es lo que hace Que yo realmente Sepa que Efectivamente Sí Quiero a mis suscriptores Que continúen Así que Nada más Sin más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!